Somos muchos estudiantes que fuimos a Oeste Sahara para luchar por los derechos de los arabes. Fuimos para reclamar un refrendium por la libertad en Oeste Sahara. Ahí la policía nos pararon y nos tomaron desde el bus y nos preguntaron muchas preguntas sobre dónde fuéramos a estar. Pero después de un rato nos tomaron a una habitación, un cuarto en la estación y nos dijeron que no tenemos los derechos de estar en Oeste Sahara. Y nos dijeron que es peligroso para nosotros y también que es más lindo para nosotros estar en Agadir y también que no podemos entrar con pensamientos políticos. Y ahora estamos en Agadir, estamos hablando con periódicos de Noruega y hay mucho que pasa en el Internet. Hay demasiadas personas que nos dan apoyo y somos muchas personas que están luchando. Y queremos que ustedes sepan que estamos juntos, queremos derechos y un refrendum en Oeste Sahara.